Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Este día iniciaremos con el tema Esquemas y planes, el informe correspondiente 29 de octubre de 2020. Espero estén muy bien y con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Nuestras expectativas de logro producen con adecuación, cohesión, coherencia y corrección textos no literarios, el informe. Desarrollan estrategias para la producción de textos enunciativos, contenido, esquemas y planes, el informe. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Sabe qué es un informe? ¿Alguna vez ha elaborado un informe? ¿Cuál es la finalidad de elaborar un informe o cuáles son las partes de un informe? Seguramente si han estado en contacto con un informe en sus quehaceres académicos, cuando hay una exposición generalmente debe partir de una investigación y aquí es donde al momento de terminar una exposición o en el momento que se está exponiendo se debe entregar un informe producto de la investigación mediante la cual se llegó al tema de exposición. No existen sólo temas de tipo académico, que es el que ustedes generalmente conocen. Por eso es necesario definir el informe como un escrito que tiene como fin comunicar, dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas. Puede ser utilizado en cualquier ámbito, como les decía, puede ser en el laboral, es decir, en nuestros trabajos. El académico, que es en el que ustedes están más en contacto, el político, religioso, entre otros. De igual manera también cuando van al laboratorio de ciencias naturales, al finalizar la práctica de laboratorio, el profesor les pide un respectivo informe, ¿verdad? Entonces aquí también es parte de un informe de tipo académico, sólo que hay también diferentes tipos de informes, que es lo que vamos a ver en la clase posterior. Hablemos de las partes. ¿Cuáles son las partes que corresponden a un informe? Pues una portada. En la portada deben ir datos importantes como fecha y título, luego una hoja de título donde va el nombre del informe, el índice, la introducción, el cuerpo o desarrollo, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Veamos la primera, la presentación. La presentación de un informe generalmente incluye dos partes. ¿Cuáles son estas? La portada y el índice. La portada, como decíamos en un inicio, incluye datos como el título del informe, el lugar y la fecha. En este caso tenemos el nombre del informe, que dice informe sobre la situación de los derechos humanos. Luego tenemos el lugar en Honduras, luego tenemos la fecha 2018. Esos son datos relevantes para saber la importancia que tiene ese informe. Luego el índice, que es ubic... el índice nos sirve para ubicarnos en el informe, es decir, dónde está detallado cada uno del contenido o los temas que corresponden al informe. Luego tenemos la introducción. En la introducción se debe presentar una descripción, pero lo más breve posible, del contenido del informe. ¿Para qué sirve entonces la introducción? Para situar al lector, es decir, para saber de qué trata el informe y tener un conocimiento general de lo que hay dentro del mismo. Luego es importantísimo incluir en un informe los objetivos generales y los objetivos específicos. Un objetivo, ya sabemos que es aquello que define el propósito de algo. En este caso, el objetivo general va a definir el propósito del trabajo o del informe. Y también debe incluirse los objetivos específicos. ¿Para qué? Pues éste nos sirve para delimitar los logros conforme a los pasos que seguimos, es decir, qué es lo específico que voy a obtener respecto al objetivo general. Luego, el desarrollo. Acá se da a conocer los hallazgos de los resultados. Esta es la parte quizá más importante y la que abarca más espacio en un informe. Tiene la mayor cantidad de páginas que corresponden al informe, porque es todo, como su nombre lo dice, el desarrollo del informe, el cuerpo o el contenido del informe. Aquí están todos los resultados producto de la investigación que hemos hecho. Luego que tenemos el contenido o el desarrollo, llegamos a las conclusiones. Estas son la esencia del informe y deben ser claras y precisas. En las conclusiones es, como el nombre lo indica, la conclusión a la que hemos llegado posterior a la esencia, al contenido de ese informe. Luego, la bibliografía. En la bibliografía son las fuentes utilizadas en la recopilación de la información. Es decir, qué otros libros he utilizado o he visitado, qué fuentes de internet he utilizado para obtener la información que forma parte de mi informe y son necesarias para comprobar la veracidad de la información. Es decir, que la bibliografía le da validez a nuestro informe. Y los anexos, que los anexos no siempre es obligatorio que vayan. En algunas ocasiones sí será necesario, porque lo que busca el anexo es, a manera de evidencia, mostrar los posibles hallazgos a los que se llegó producto de la investigación para hacer el informe. Y no siempre se requiere de su uso, pero puede ser valioso para los especialistas. Como les decía, queda a manera de evidencia. Para realizar una investigación es importante cronometrar las actividades. Es decir, hacer un cronómetro. Y esto nos sirve para organizar mejor el proceso de redacción del informe. Y así, pues, administramos mejor nuestro tiempo y disponemos de las horas y los días que le dedicaremos a cada etapa. ¿Cuáles son las partes de un cronograma? Primero, la planificación. ¿Cómo voy a hacer ese informe? Luego, la búsqueda de información. ¿Cuáles son las fuentes que voy a visitar para rellenar, para obtener toda esa información que necesito? Y luego, el registro del material teórico. ¿En qué lo voy a registrar? En una computadora, en fichas, en mi cuaderno, en fotografías, etc. Y luego, pues, tenemos la redacción del primer borrador, la revisión y, por último, la presentación. Una vez que ya hemos revisado y que estamos satisfechos con cómo quedó redactado nuestro informe, estamos listos, entonces, para presentarlo. ¿Qué hemos aprendido, entonces, con la clase de hoy? Que un informe es un escrito que tiene como fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas. Puede ser desde un ámbito laboral, académico, político o religioso, entre otros. Las partes principales de un informe son presentación, introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. En la clase de mañana, ampliaremos la tarea, el verificando el aprendido, es decir, pasa al día de mañana. La tarea de hoy pasa a la siguiente clase. No olviden siempre que los queremos estudiando en casa. Gracias por su atención. Gracias.